Desde el mes de febrero de este año, las selecciones regionales han venido trabajando en todo el país, buscando detectar los principales talentos futbolísticos que conformen la próxima U15 de Costa Rica. Esta semana se ha dado a conocer los convocados, donde la zona norte aporta un total de cinco muchachos. De ayer nos llegó la lista y muy complacido de ver que cinco muchachos del proceso que iniciamos en ese entonces, en febrero, fueron convocados. Lo digo con suma satisfacción, porque son muchachos que se lo merecen, son muchachos que han hecho mucho esfuerzo, son muchachos que tienen bastante talento para la práctica del fútbol, así como otros también que lamentablemente no quedaron, pero que de igual forma también tienen mucho futuro. Los cinco seleccionados son Esteban Chávez, de la Comunidad de Cederal de Ciudad Quesada y supuesto portero, Andréi Soto, de San Martín de Ciudad Quesada, lateral izquierdo, Sebastián Acuña, de Ciudad Quesada, volante de contención, Kevin Arce, vecino de Venecia, delantero, José González, de Sara Piquí y medio campista. Estos muchachos deberán continuar los procesos según el calendario siguiente. Ellos tienen que presentarse a partir del jueves 25 de agosto al proyecto Gol. Ellos van a estar durante cuatro jueves, o sea, es un mes completo, todo el día. Ellos inician las prácticas o prácticamente inician a las siete de la mañana y van terminando a las seis de la tarde. Es toda una concentración que se les da. Se les da lo que es el desayuno, luego el entrenamiento, el almuerzo, el descanso, el entrenamiento nuevamente en la tarde y se desocupan ya a las seis de la tarde. Eso durante cuatro jueves. Aunado a su talento deportivo y futbolístico, estos preseleccionados cuentan con un valor agregado muy importante. Su actitud y disposición más allá del terreno de juego por ser buenas personas. Totalmente de acuerdo, Luis. Sin embargo, todos estos conceptos que usted denumera, venimos trabajando con ellos, en este caso desde febrero, porque usted sabe que para una selección nacional no se necesita solamente ser buen jugador, sino que se necesita ser muy buenas personas y también tener todos estos conceptos tan importantes. Entonces, desde febrero hemos trabajado con ellos. La verdad que son muchachos muy humildes, algunos de ellos inclusive de muy escasos recursos, que vamos a tratar también en la medida de lo posible ayudables para que puedan desplazarse en allá. Nuestro reconocimiento al trabajo de la selección regional Zona Norte en la categoría U15 que dirige Carlos Pérez y que está observando talento futbolístico para aportar a futuras selecciones en nuestro país.